hola bienvenidos a mi canal yo soy Katherine Gómez para los que no me conocen y hoy vamos a estar realizando una mano a petición de un seguidor y va a ser con motivo de halloween esta mano la pueden utilizar para cualquier tipo de muñequito o muñequita que ustedes vayan a realizar pero obviamente no va a ser así de grande ni tenebrosa con uñas negras ni nada ya ustedes adaptan la medida al tamaño de su muñeco pero esto es una mano como se realiza cualquier mano para un equipo vamos a empezar yo utilicé globos 350 de color light green y para darle un aspecto como más realista le pinté con pintura acrílica pero puedo usar marcador también las uñitas y los plieguecitos donde van como las las palanjas y eso entonces vamos a empezar voy a inflar mi globo 350 dejando como tres dedos sin inflar aproximadamente tres deditos sin inflar un poquito de aire para que mi globo esté tan tenso al nudo y voy a hacer por mi aire y hago dos burbujitas de tres dedos por el aire y quince dedos aproximadamente giro y hago un pinch burbuja pellizco nuevamente voy a hacer 15 dedos lo que vamos a hacer aquí es un triángulo en este caso yo puedo cerrar esta parte de aquí y me va a servir para uno de mis dedos este va a quedar siendo uno de mis dedos entonces voy a inflar otro globo para poder cerrar mi triángulo y en este espacio que está aquí es donde yo voy a introducir mis deditos 2 un poquito de aire de tres deditos sin inflar ahora ahora aquí voy a empezar donde está el dedo que estoy dejando porque porque al momento de hacer el triángulo si me sobra no me puede quedar del otro lado como un dedo también y así economizamos el globo entonces va a medir dijimos 15 dedos así y hacemos dos pinch nuevamente en burbuja y miren que aquí me quedó otro dedito ajá exacto lo voy a anexar en mi pinch y ahorita miramos medidas entonces yo hice esta mano que hice aquí es mi mano derecha deben de tener en cuenta al momento de realizar la mano en donde queda su dedo pulgar que los pulgares van hacia adentro entonces en este caso mi dedo pulgar es este verdad vamos a medir este es más pequeñito vamos a que sea el meñique mentiras perdón no me preste estoy loca no va a ser el meñique ese va a ser mi pulgar este que está aquí entonces voy a medirlo para poder explotar si necesito explotar algo esperense este mide 10 11, 12, 13 dedos está un poquito más largo evidentemente se ve pero ya vamos a ver que podemos hacer 10 11, 12 y 13 tiene un pedacito más largo y yo lo quiero más pequeño esperen está como un poquito tenso entonces este este tiene como más látex lo voy a voltear para que este sea mi dedo meñique porque este si tiene la medida exacta ajá 13 dedos vamos a contarlo 10 tiene 15 16 dedos el dedo meñique entonces lo voy a voltear y va a ser mi dedo meñique y este que tiene más estralates que mide mide más pero puedo cortarlo se me va a flotar si no este mide 10 13 igual pero puedo cortarlo porque tiene más como más estralates así así con cuidadito saco aire si ustedes no se quieren complicar con esto y ahí tiene un huequito este cojan un globo nuevo y hacen el dedo meñique y van midiendo no necesariamente tienen que medir lo que yo estoy diciendo algo que sea acorde y proporcional al tamaño de su mano ok entonces aquí ya se está saliendo el aire son tres si quieren que les quede también como los finales y que no les queden estos pedacitos así tendrían que poner todas las puntas pero como una mano tenebrosa no importa como que no afecta aquí voy a anudar y corto el exceso del globo ya saben si no se quieren complicar hagan la medida exacta y lo anexan entonces ya dijimos que este es el pulgar y este es mi meñique que sigue ahora ahora lo que sigue es yo le hago esta figurita miren que nosotras en nuestra mano nosotros perdón en nuestra mano tenemos este tipo como de de ranuritas que es donde nosotros podemos doblar verdad que están nuestras articulaciones y las falanges distal media proximal y aquí lo que vamos a hacer es semejar esto y yo lo hago de esta manera así son dos entonces yo aprieto y trato de doblar y así ya me va quedando como una formita del dedo más o menos algo muy parecido entonces vamos con mi siguiente dedo lo inflamos dejé 2, 3 deditos sin inflar y me voy con la punta si ustedes no quieren la punta ya saben que vamos a hacer ahora dijimos que mi dedo pulgar es este verdad el de adentro ahora sigue estamos en la izquierda sigue el dedo índice el dedo índice evidentemente es más larguito es más larguito es más larguito entonces más o menos nos miramos nuestra mano es más larguito aquí va lo dejo hacia abajo porque me sirve para mi base para yo agarrar mi mano si me quiero disfrazar o si lo quiero anexar algún alguna otra parte conmigo con esto lo infló dejando de 3 deditos sin inflar meto mi siguiente dedo es el más largo porque es el de la mitad verdad este es mi dedo pulgar índice y medio mi dedo medio es más largo ya yo no lo estoy midiendo con el otro porque ya tomé la referencia de aquí y de acuerdo a este voy haciendo las otras medidas hago un giro y lo pongo en los dos pins que están en mi base de la mano ok ahora vamos con el último dedo que es mi dedo anular tres deditos sin inflar lo introduzco por esta parte y ya sabemos que es un poquito más abajo casi del mismo tamaño que mi dedo perdón estamos izquierda no que mi dedo anular lo estamos haciendo casi igual que el dedo índice casi el mismo tamaño entonces esa es mi guía listo ahí lo tengo y lo voy a anexar en esta parte de aquí ya saben que todos han estado en los dos pins que están posteriores una vez tenga esto acomodo de tal manera y voy a dar forma a mis brazos como a mí a mis dedos perdón entonces de esta manera doblo miren que ya va tomando como una forma diferente doblo y hago este movimiento doblo y hago este movimiento y luego no debe estar tenso porque en la medida que ustedes dejen ese globo muy tenso no les va a durar se les va a explotar con cualquier movimiento brusco o algo voy a cortar mis excesos si no quieren que eso les quede ya saben cómo hacer utilizan en la parte está como base de aquí pero como les dije en realidad me importa esta parte de aquí yo lo que voy a hacer es que la voy a doblar y voy a hacer como una voy a inflar espérense para ver si me da yo creo que no me da les voy a decir cuantos dedos aproximadamente 13 dedos debe medir este esta parte entonces me toca inflar otro pedacito porque este no me va a alcanzar voy a romper este y ahora le digo para que básicamente esto es para hacer como una base para yo agarrar mis dedos y este lo dejo porque va en la mitad y yo lo agarro de esta manera así voy a inflar otro pedacito de 13 dedos aproximadamente lo mismo y aquí voy a mezclar esto anudo ya les dije esto es para agarrar mi mano esto ya no lo necesito lo cortamos si quieren asegurar si quieren asegurar anudo y siguen dando giros así y esto que va aquí va en el pinch dando varios giros para que esto lo hago para sujetar mi mano de esta manera los pinch van en la parte superior y ya yo aquí puedo agarrar mi mano y como manipularla y vamos a pintarla pues como les digo pueden hacerlo con marcador o con pintura vamos a hacerle vamos a hacerle con una esponjita vamos a tratar de asemejar la uña bueno cubro toda la base una vez tenga esto me voy bueno queda hacia afuera y cuadro y voy a toquecitos haciendo como una uña no tiene que quedar perfecta recuerden que esto es zombie monstruo como lo quieran llamar segunda miren que voy a toquecitos trato de ser la parte de arriba como cuadradita que es esto y bajo así en punta casi bien echamos más producto recuerden ya esto se me está acabando esta pintura uy casi que es un desastre no echar tanto producto para que esto seque rápido así nuevamente toquecitos me voy hasta abajo siguiente trato de hacer cuadrada la parte de arriba y estoy haciendo como que desastre sí con mi cabello y lo último el último dedo este es mi dedito índice recuerden que estamos en mano izquierda no no y listo esto lo voy a apartar por acá y con un marcador vamos a hacer eh la parte de la división de nuestras palanjas el dedo pulgar ya lleva únicamente aquí nuestras rayitas le voy a hacer tres uno, dos y tres esta lleva la distal uno y dos y aquí bien esto en realidad no tiene ninguna ciencia es pintar y las consulitas están listos ya y hemos terminado nuestra manita y espero que haya sido de de su gran ayuda para esa personita que me lo pidió y aquí y aquí tenemos nuestras manos de halloween a mí me encantó la verdad que me encanta y pueden utilizarlo los niños para jugar para disfrazarse para la fiesta a ellos estas cositas les encanta entonces ya saben si les gustó este vídeo den like compartan suscríbanse a mi canal y chao nos vemos en otro vídeo fue muy divertido